Estimada comunidad, estimado Dr. Axel de Drixon, presidente de Gunilaki, presadas autoridades académicas, señora rectora de la Universidad UCI de México, Dra. Verónica Adriana Palma Esteves, distinguidos docentes, investigadores, personal técnico y administrativo, estudiantes y egresados, y sus familias. Amigos y amigas, yo soy Denise Leite, investigadora senior de CNPq, la vicepresidenta de la Red Gune de Latinoamérica y el Caribe, y vos hablo desde Porto Alegre, Brasil, para congratularme con ustedes. Es un honor tener la Universidad Kautitlan Iskali, la UCI, esta importante comunidad académica entre los miembros de Gune. En este acto, la UCI participa de la Red Mundial y ahora, juntos, sumamos 268 miembros de Gune en 85 países de todos los continentes del mundo. La Red Gune está vinculada con la UNESCO. Es el organismo que todos conocen, especializado en educación superior, cultura, educación. Es una organización de referencia para la implantación de la Red 2030 y de los Objetivos del Milenio de la UNESCO y de la Organización de las Naciones Unidas. Gune es una red de redes regionales creadas en cinco regiones del mundo, como ustedes lo saben. África, América, Latinoamérica y Caribe, Ásia y Pacífico, Estados Árabes y América del Norte. Es una respuesta concreta a las conferencias mundiales de la educación superior, las KINES. Entonces, Gune representa uno de los pilares que sustentan la práctica de los objetivos de las conferencias mundiales y de las regionales, como la CRES, la que tuvimos en Córdoba en el año 2018. Sua misión es favorecer el trabajo académico en redes de colaboración, congregando instituciones de educación superior, cátedras UNESCO y centros de investigación sobre temas de pertinencia, temas de relevancia que contribuyen para la sustentabilidad del planeta y la mejora de la educación a nivel global y en especial de nuestra región de Latinoamérica. En esta fecha, con el ingreso de la Universidad UCI como miembro de esta gran red internacional, se estrechan los lazos de colaboración y la integración por vía del intercambio académico, la investigación, la docencia de alto nivel. Es por ello que nos congratulamos con la comunidad de UCI, la universidad que sabemos que actúa en la formación de estudiantes con la calidad humana antes de todo, una universidad dinámica con las más innovadoras experiencias educativas y que realiza un importante trabajo formativo en prioridad regional, nacional e internacional. Por eso, como vosotros lo sabéis, la red GUNI se originó en Barcelona en 1999, después de la Conferencia Mundial de Educación Superior de París. Ya en 2013, GUNI internacional acuerda formalmente la vinculación del doctor Axel Drixon, y la mía, Denise Leite, en los roles respectivos de presidente y en aquel momento de secretaría para representar a GUNI en la región de América Latina y el Caribe. Ya en julio de 2014, el Secretariado Internacional de GUNI formalizó un acuerdo con la Universidad de Guadalajara en México también, para que ésta asumiera la sede física del secretariado de GUNI-ALC. En mayo del 2015, las partes implicadas, a través de sus máximos representantes, acordaron las bases para un plan de trabajo alineado con la actividad internacional de GUNI. Y el desarrollo de las especificidades y intereses propios de la región nuestra, la región latinoamericana y caribeña. En el 2017, la base física de GUNI-ALC se trasladó a la UNAM, a la capital federal, en el liderazgo continuado del doctor Axel Drixon, con todos sus compromisos también asumiendo la gestión de las cátedras UNESCO Internacionales. Ya en los últimos años, durante la pandemia y después de la pandemia, y ahora en el 2022, los miembros de GUNI-ALC contribuyeron, fortalecieron y participaron de la Conferencia Mundial de Educación Superior de Barcelona. Mientras tanto, lo que se propone ahora es para el futuro, para el ayer ya está, para el día de hoy estamos, para el futuro es que nuestra región realice también un informe propio, así como lo hace GUNI-ALC. Un informe regional con un aporte de sus contribuciones específicas, de sus propias investigaciones, de sus intereses, bajo las mismas temáticas, claro, que GUNI propone internacionalmente. Estos informes serían sostenidos por los proyectos y también por las alianzas que GUNI mantiene acá en Latinoamérica y Caribe. Se trabajará siempre entonces para ampliar constantemente la base de miembros en la región y la participación de todos en el plan regional. Hoy y en los años que se sigue ahora con el engagement de la UCI, la red GUNI estará en el liderazgo del trabajo con las temáticas que ya fueron propuestas, la investigación innovadora y responsable, la responsable research and innovation, con los objetivos del milenio, del desarrollo sustentable, sustainable development goals, SDGs, as you know, y con el futuro de las ciencias humanas, como siempre estuvo, y la relación entre ciencias y humanidades para el ciclo XXI. Vuelvo pues a saludar la comunidad de UCI, porque esta es una institución innovadora de educación superior, una institución involucrada con las más recientes demandas laborales de la era digital y tecnológica, del nuevo contexto global y, por lo tanto, una universidad que actúa en red y que a partir del día de hoy es un miembro más importante de la más gran red internacional de universidades, la red GUNI. Con esto doy mis congratulaciones a la UCI por su iniciativa y que sea esta trayectoria más lo mejor para todos. Un abrazo, amigo, a todos y que tengan un buen encuentro en el día de hoy de la asignatura del convenio con GUNI internacional. Gracias.